... Lo empiezas tú, ¿eh? Muy buenas tardes, bienvenidos a Guajara, el espacio literario y todo tipo de arte, porque hay muchas artes en esta vida, aquí en tu casa, en Radio Realejo, con Isidro Pérez y una servidora, Remy Pérez. Ay, Dios mío, que vienen días, que vienen momentos de, espero yo, de desconfinamiento, de salidas, de entradas, y este programa de radio que espero yo también tenga esa celebración una vez que salga ya la pandemia y podemos estar en muchos sitios. Aunque no hemos dejado, ¿verdad, Remy, de estar y acompañar a nuestra audiencia? No, pues mira, a través del teléfono se ha ido haciendo, menos esos 30 días que estuviste trabajando antes de coger la baja, o antes de darte la baja, de que estuviste 30 días con el confinamiento, y luego pues entramos, esos son esos únicos días que nos quedamos así, que yo me quedé sin alas. Sí. Porque la verdad que este espacio literario me da muchas alas, ¿no? Y necesito alas. Las alas que dicen en otro orden de cosas que nos dan vida, y que cuando se oye una campanillita, en un ángel ha conseguido las alas, ¿no? Totalmente. Aquí nosotros ponemos también esas sintonías, esas campanillitas, ¿eh? Sí, total. Y además también pues hemos tenido esto del confinamiento, pues no sé. Yo espero que sirva a la gente para, no sé, es que no veo, de verdad. Ayer veía un artículo de Adolfo, nuestro concejal de Cultura de este ayuntamiento, de los realejos, y se quejaba de lo mal que lo estamos haciendo, o que lo están haciendo, porque no es mi caso. Sí. Algunos. Apenas salgo, bueno, salgo hasta San Pedro a pasear, a caminar, y voy al hospital, y va ahí a la radio, porque yo el confinamiento, pues lo tengo bastante. Desde hace tiempo, aunque bueno, sí me voy al monte, con mi hijo, me voy a otros sitios, pero claro, ahora no, ahora no se ha podido. Toca un poquito ahora ser responsable, y sobre todo vivir, vivir de puertas adentro, pero vivir intensamente, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, para este fin de semana, con ese baile de magos, que hemos estado colaborando activamente con él. Ay, ayer escuché a Germán, que quiero felicitarlo, a Germán, a Alfonso, a Domingo Grillo, a Zenobia, y a don Antonio del Cura, y el otro muchacho que era el que presentaba, que no me acuerdo cómo se llama. Ese, Manuel, Manuel Jesús, ¿no era el que estaba llevando el tema? Pues posible. O no sé, bueno, no sé, uno de ellos. Bueno, pero yo lo felicité ya. Taba José María también con la conferencia. Estaban hablando del baile de magos y demás, y bueno, yo comenté que para mí el baile de magos está desarraigado. Sí. Sí, porque, ¿sabes qué nos pasa? Que todos queremos estar en todas las fiestas, y no se puede, y así nos cargamos las fiestas, como las fiestas del Carmen, que parece un carnaval. Las del Carmen del Puerto, me refiero, aquí todavía se respetan un poco más. Pues te puedo decir que este fin de semana estoy yo con la concejalía de fiestas. Sí. El sábado, a las nueve de la noche, si no se lo pueden perder, de nueve a diez, un especial con respecto al baile de magos. Vamos a hacer que el salón de nuestra casa sea la Plaza Vieira y Clavijo. Retiramos los muebles, y ahí puede ser la Avenida de Canarias, la Avenida de los Remedios, porque vamos a poner, Samuel Fumero ha hecho una selección, bueno, un trabajo extraordinario. Van a ver gastronomía, indumentaria, van a ver a mí por ahí también colaborando, y también, por supuesto, con después la colaboración de esta casa de Radio Ralejos, y con el área de fiestas con José David Cabrera Martín. Está muy bien la iniciativa, ¿eh? Pues bueno, hasta las dos de la mañana, Remi, vamos a tener música de folclore y de orquesta, así que la gente puede participar en su casa con el baile de magos, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. La verdad que la iniciativa que ha tenido el ayuntamiento, siempre les estoy dando mi enhorabuena, porque de verdad que ha sido una iniciativa magnífica, y esa cruz que está al entrar del castillo, bueno, maravillosa, una cruz que es una pantalla, no sé si la has visto, yo la vi porque fui al hospital y al regreso la vi, ¿no? Sí, sí, la has visto, sí. Me parece magnífica y quiero felicitar a toda la corporación, incluido al señor alcalde y a todos los concejales y a toda la gente que hace posible que a través del Facebook o de Twitter veamos todo lo que estamos viendo. Bueno, en términos generales, la gente ha colaborado tanto desde el punto de vista de nuestros representantes políticos de uno y otro color y demás, también a la gente, el pueblo, porque yo me quedo sorprendido como la gente después con lo de aplaudir, con los cumpleaños, y yo, hombre, siempre hay gente que lógicamente le cuesta más que otra respetar y hacer las, hacer posibles las normativas, pero lo cierto es que en definitiva creo yo que en términos generales hay mucha gente ahí y, bueno, vamos a ver cómo queda toda. Bueno, Rémi me decía que tenía algo muy bonito, hoy querían leernos algo, ¿no? Bueno, yo, hoy tengo un poema porque, mira, nuestro querido Bastero Caña, que él siempre nos sigue, y vino aquí a España, quería venir a Canarias, pero no le dio tiempo, ¿no? Y le hemos hecho varias entrevistas. Pues esta mañana me despertaba mirando su Facebook y vi un poema que le tenía dedicado a España. Yo no soy muy buena leyendo poemas, te voy a decir, pero voy a intentarlo con todo el corazón, con todo mi amor y se lo quiero dedicar a España, a España y de Bastero Caña, que es un escritor peruano, nacido en Piura, que fue alumno de uno de los grandes, ayúdame, de este, de Márquez. De Gabriel García Márquez. No, no, no. No, ah, no, fue de este señor que... El que está con la Isabel Presley, que ahora no me acuerdo. Disculpen el lapsus ahora, que yo estaba yo aquí liado también con esto, pero lógicamente estamos hablando de un premio Nobel, también de literatura. Sí. Y que, pues bueno, ha estado durante mucho tiempo, pues con respecto a esa cuestión. Bueno, ahora que estaba yo pendiente de las sintonías y no tenía, pero sé, sé. Hablaremos, hablaremos de él, ¿no? Sí, pues él es nacido en Piura, escribe, me encanta cómo escribe, y hoy, pues quiero leer un poema de él, que se dedica a España cuando estuvo, pues, en mayo del año pasado, por aquí, por España, y dice así. Me iba, me iba de España, lloro la mañana, lloro la campana metálica voz, salió de festirme la torre lejana, el pez en el agua, la larga lágrima del río Arga, el túnel de crepúsculos, tragando y tragando distancias, las fatigas, máquinas que aullan y lloran, y las coronas de los árboles de sombras lejanas, mi cara honda, mis huesos gemelos, mis lirios de uñas, mi color maduro donde sostenías como gotas de agua temblando. Me iba de España, a la luna azucita, las lenguas del agua, mis pobres esperanzas como estómagos secos. España, te llevo hasta el fondo de alguna parte, te siento que saltan y salpican gotas de agua, te llevo como sierva loca pereñada. Espérame España, con tu talle femenino y el ruido de mis pies sumergidos en el artilugio del caballo de Troya. Espérame España, mi poesía sale dando gritos como un árbol que crece quebradizo, herido de agua y de raíces. Espérame España, espérame España. Bueno, pues ahí está ese poema de Báster Ocaña y ese premio Nobel de Ecuador que decías aquí, precisamente, pues bueno, tiene un nombre y es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Sí, claro, es que estaba uno liado con un montón de cosas y claro, no es nada. Sí, es que a veces, bueno, también, pues mira, Báster quiere saludar a toda la audiencia de Radio Realejo y a todos nosotros y que te dé un saludo y abrazos para ti y yo le dije que a ver si pronto, en cuanto ya podamos estar en el, en, digamos, en, que podamos ir a, que pueda yo ir a la radio, pues a ver si le podemos hacer una entrevista. También quiero saludar a, a, a mí, a mi amiga Luján, Luján Frais, que es una mujer que escribe como Los Ángeles, que siempre comparto cosas de ellas en mi Facebook, por si a alguien le interesa y saludar también a Justo Sotelo, saludar a Clara Fuerte Escritora, saludar a Manuel Cedré, saludar a todos los que han pasado por este espacio en el año pasado, ¿no? y porque este año, pues, la verdad que, que poco, poco pudimos, pocas entrevistas pudimos hacer por, por, porque llegó la pandemia y, o la tremenda, como me gusta a mí llamarle, ¿no? Sí. Y sucedió lo que sucedió, ¿no? Y, no sé, quería, para mí, Buster es un amigo, aunque no nos conozcamos, para mí, Luján es una amiga, aunque no nos conozcamos, y nos queremos, y a larga distancia, porque ella desde Argentina y él desde Perú, pues, nos comunicamos a diario y siempre están pendientes de, de mí y yo, de ellos, ¿no? Y, con Justo, pues, sí tenemos la suerte de haberlo tenido dos o tres veces en el estudio, ¿no? Y a ver si este año, pues, se viene por Tenerife, todavía no lo sabemos. Sí. Y luego tengo, también quiero saludar a Candelaria Villasencio, que es una señora que escribe maravilla, una escritora maravillosa de este valle de La Borotava, que yo le dije que desde que estuviéramos en el estudio, me encantaría tenerla en el estudio. Claro. Y, bueno, me ha costado, pero me ha dicho que sí. Así que pronto la tendremos ahí en este espacio y ahí en Radio Realejo. Bueno, yo he tenido la experiencia de alguien que me paraba en la calle para decirme, dice Isidro, una cosa muy bonita, me he reencontrado con la literatura, con los libros, los había dejado y en el tiempo libre que he tenido en casa, está afectado por un ERTE y se queda en casa y entonces dice, me he leído hasta los prospectos de los medicamentos y dice, pero me he reencontrado con autores clásicos porque él es igual, le gusta igual que yo mucha literatura de la literatura del siglo de oro español y, bueno, se ha leído un montón de garcilazos de poemas, de cosas, dice Dios mío, pero con qué profundidad, yo que lo leí en la época de instituto y la última vez que tuve alguna referencia fue, sí, unos dos, tres años que estaba en la carrera pero después pues lo dejó y ahora dice, me he reencontrado y dice, Dios mío, tú no sabes lo feliz que me ha hecho reencontrarme con los libros. Pues qué alegría me das, qué alegría me das porque hay que leer, hay que leer, mira cuánto leer, pues no solo nos distrae y nos relajamos la mente sino que a través de la lectura viajamos, a través de la lectura adquirimos más conocimientos, escribimos mejor, ¿no? No sé, a través de la lectura podemos conocer vidas pasadas, historias pasadas, viajar y hay mucha gente, viajar, yo recuerdo un oyente nuestro que es invidente, yo la verdad que hace tiempo que no oigo de él, no sé si Leo Santiago estará todavía con nosotros, no sé la edad que tenía pero bueno, un hombre que siempre nos escuchaba como él y muchos otros que no tienen esa facultad pues desarrollada pero tienen muchas otras, no son discapacitados para nada, no pueden ver pero pueden sentir, pueden amar, es tremendo, pues entonces él decía lo importante que es el poder llegar con la palabra y el hacer sentir a la gente con la palabra, ¿no? Y ese ha sido un cometido de nosotros, de nuestra familia incluso durante mucho tiempo pues con nuestro saber hacer, ¿no? Yo me acuerdo de nuestra abuela Guillermina que ella era todo lo que le llegaba a sus manos, todo, papelito que llegaba, papelito que leía, se leía el periódico completo, pues mira, toda revista que le llegaba, bueno, revistas que fueran siempre, bueno, la casa se movía a mucha cultura porque la tía Guillermina acuérdate, la gafa de pasta aquella, nuestro primo y nuestra tía Guillermina pues igual, con periódicos y todo, mira, escucha esto si te gusta, a ver, alongado al balcón que daba la finca de don Gregorio en el cercado, porque para nosotros los Pérez Zamora eran los dueños, pero para nosotros la finca, el cercado era de doña Concha y don Gregorio, a eso de las cinco o cinco y media de la tarde llegaba un ritual de relajación al cual yo, como tantos otros niños, estábamos acostumbrados, con las manos lavadas con agua y jabón, afrontábamos con disfrute aquellas galletas maría con dulce de guayabo y a veces, solo a veces, queso blanco, aquel vaso de aluminio de colores, ¿se acuerdan? donde la leche con gofio o cacao se convertía en el elixir, en la ambrosía de los dioses, bebiendo a cortos sorbos para que durara más ese mágico momento de placer gastronómico y de contemplación de la vida. Sí, amigos, de contemplación, porque sin mediar palabra alguna y sin dejar de comer, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, se daban a su vez un festín sensorial, captando el movimiento ágil, vivo, alegre de muchos pajaritos que revoloteaban de un árbol a otro, entonando trinos de felicidad que se mezclaban curiosamente de forma armoniosa con uno de aquellos grandes radios que entonaba la generala para marcar en Radio Nacional las horas y medias horas del día. ¿Y qué me dicen del poder olfativo, avispado de niño curioso y espabilado que captaba de igual forma el café recién tostado con el potaje de cole de hoy para mañana de doña Olga? Abonado con cierto perfume amoníaco al cual ya estábamos acostumbrados teniendo como vecina justo al otro extremo de las fértiles huertas la consabida gañanía. Bueno, son reflexiones, Remy, de un niño como... Muy bonito, muy bonito, porque de verdad el cercado era de doña Concha y de don Gregorio. Aunque no fuera de ellos, siempre estuvieron allí. Yo me acuerdo de ir al catecismo con doña Sara en la casa donde vivía después Miguel, ¿no? Ahí íbamos a esa casa al catecismo y ella era una señora maravillosa, ¿no? Y... ¿qué se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo. Doña Sara. Doña Sara, sí. Doña Sara. Me acuerdo de ir a esa casa y nos daba el catecismo, ¿no? Y era muy, muy, muy bonito. Ahí hay una base importante en mi vida como en el Colegio de las Monjas. Tú llegaste a ir en la procesión debajo de los arcos de flores. Eso me lo dijeron, eso no lo viví yo, pero dice que fue muy bonito, ¿no? Sí, me acuerdo muy poco porque también era bastante niña, ¿no? Pero me acuerdo, nuestra hermana Candy seguro que se acordará muchísimo más, ¿no? Y ella tenía para todos los niños mucho amor, de verdad, mucho amor para todos los niños de la Calle del Sol y los niños del Realejo. Quien la conoció, doña Sara, fue también muy especial en esta vida, en este pueblo de los Realejos con tantas personas que se han ido, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que... Yermina también... Ajá, lo que yo ahondaba, Remy, el hecho de que ese momento de que te desconectabas de todo, te comías el bocadillo, no te lo comías enfrente de la tele, no te lo comías, ibas al balcón, al balcón mirando... Y no a Don Gregorio con su... Sí, 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 era el espectáculo, ¿no? Sí, 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 tremendo. Su huataca y su cesta y siempre limpiando, ¿no? La verdad que... Y el quesito blanco me refería obviamente a que hacía nuestra abuela Guillermina de cabrita, de cabrita. Sí, la verdad que la vida es un regalo y como tal hay que respetarla, por eso tenemos que acatar órdenes, vuelvo a hacer hincapié, ¿no? De que están los cajeros aquí en los reales, bueno, ahora no sé, pero la última vez que salí los cajeros estaban llenos de guantes y por ahí los negocios y demás. En Facebook lo podemos ver, ¿no? Fuera de Lidl, fuera de diferentes lugares, ¿no? Por favor, vamos a tener un poquito de... Y luego con respecto a la máscara, ¿no? A ponernos las máscaras, ¿no? Sí. Ayer hacía hincapié en el hospital en oncología cuando fui de que yo la máscara me la ponga nada más para ir a comprar a los supermercados, ¿no? Sí. Que la máscara es para proteger a los que están con nosotros, ¿no? Para protegernos a nosotros. Y que si la tenemos mucho tiempo también puede ser perjudiciar para nuestra salud, ¿no? Entonces me contaban que bueno, ahora cuando salgas ya te quitas tu máscara y vas sin tu máscara en el coche que no hay problema ninguno. Vas con tu hijo y no hay ningún problema. El problema está cuando vamos a ir a los comercios a comprar, ¿no? O cuando estamos reunidos muchísima gente pero que tampoco, o sea, a ver, habrán lugares ya donde hay que poner la máscara porque hay que ponérsela porque la gente no respeta a Isidro, no respeta y me enfada contra, me enfada de verdad. Hombre, yo lo único que digo es que desde ese punto de vista hay que recordar que es por el bien de todos, ¿no? Es tu bien pero no estás tú solo en casa y mucha gente en tu edificio. Y luego los guantes solamente cuando vayamos a comprar porque los guantes son un foco de infección brutal, Pero eso ha sido porque quizás a lo mejor hombre, ha habido informaciones en contrafavor, es como todo que son susceptibles de ser de una manera u otra pero lo cierto es que lo mejor es que te laves bien las manos, que mantengas la distancia y que ahora con esta normativa del BOE tienes que ir con esa mascarilla y los niños por encima de seis años también. Los de menos de seis años no, pero de seis en adelante sí, los que vayan a hacer deporte lógicamente se la tienen que quitar a no ser que esté que sea un deporte de mucho contacto que esté muy cerca de gente y no hay duda de que esto si todos lo miramos de esa manera tarde o temprano saldrá. Hoy hay una muy buena noticia en donde por cierto hay un español que se llama Juan Andrés aunque no está aquí sino en Estados Unidos y acaban de sacar una posible vacuna que están ya probando prácticamente con humanos y que dentro de poco tendremos resultados. Eso es lo que esperamos todos Remy, que saquen una vacuna y se acabe ya todo. Sí, porque esto es una guerra. Sí, hay mucha gente que dice que bueno el usar el tema bélico pero es que les digo una cosa. Pero mira, si esto ya yo tengo una vecina que ella cuando tenía siete, ocho añitos ella vivió una cuarentena dentro de su casa porque cuando venían de la guerra la gente traía el tifus, traía la tuberculosis, traía un montón de enfermedades, ¿no? Y entonces se quedaban en su casa durante una cuarentena para curarse porque si no se propagaba, ¿no? De hecho mamá nos contaba que uno de sus su hermana Virginia y otro hermano tuvieron el tifus que lo había traído su hermano de la guerra, ¿no? Sí. Entonces, todas estas cosas han ocurrido a lo largo de la vida y claro, hay muchas especulaciones que dicen que si esto está hecho a dredes para que el planeta se regenerara, se regenerara. Sí, se regenerara, exacto, y dice que era que para hacer que la gente disminuyera, que los mayores, pero eso no, además no ser justo, ni es humano, ni tampoco creo que sea verdad. Yo es que ya no entro ya, pero hay gente que así que dice esas cosas, pero ya no entro a... Sino que dice, no, que lo mejor era que la gente mayor muriera, tal vez una burrada. Una cosa maravillosa que me ocurrió el otro día. Sí, a ver. El día de la radio. Pues nada, pues se hizo el WhatsApp este familiar, familiar de la radio, me refiero. de todos los componentes de la radio se ha creado, exacto. Y bueno, pues a través de la radio, pues King... King Espinosa, Ricard. King Espinosa, Ricard. Pues hizo una publicación y luego, pues a través de una aplicación que tengo, bueno, una aplicación, no, un WhatsApp de luna de papel, pues me escribió, ¿no? y acabamos llorando. Claro. Acabamos llorando, me dijo porque yo le recordaba que cuando él trabajaba aquí con nosotros, yo también trabajé con él en la radio de la Orotaba, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Recuerdo de que él, pues, era un ser con mucha magia y hacía los espacios a veces desde su casa porque estudiaba y no podía venir. Y entonces, pues nada, pues empezamos a trabajar con los programas desde el espacio en la casa y entonces, pues un día, digo, ¿y qué vas a hacer? Dice, ya verás, ¿no? Y entonces, pues un día dice, buenas tardes, amigos de la luna de papel. Hoy vamos a freír un huevo. Así que King llevó el Facebook antes de que llegara la luna de papel, de alguna manera. Date cuenta que se hablaban en luna de papel pues de cosas que estamos hablando del año 1991 y en adelante, estamos hablando de los precursores de ecología con los niños, no de ecología de los partidos políticos, los verdes y tal. No, estamos hablando de la base con los niños, se habló de reciclaje, de reciclaje en el 91. Dios mío, desde la ecoluna que tenía muchas cintas aquí. El chupete de cemento me encantaba. El chupete de cemento también que era hacer bromas, ¿no? Era más fácil que un potaje de coles, era más fácil que un potaje de verduras porque como no le gustaban pues era bestial, ¿no? Pues él manda saludos a toda la radio, ¿no? Sí. En alguna ocasión que hemos entrevistado. Fue muy emotivo, ayer fue un día, antes de ayer fue un día muy emotivo. De reencuentro, claro, sí. Sí, porque estuvimos hablando, pues nos mandábamos mensajes de voz. Bueno, yo... Me ha prometido que me hará una visita porque su madre vive aquí en la isla. Sí, cuando venga, claro, tendrá que venir, claro. mira, no me podrás creer, Remy, pero estuve por los reales donde tú vivías antes, esa casa, que tan feliz fui y que me sentí como un hijo tuyo, ¿no? Sí. Dice, y te busqué y no encontraba porque todo está tan cambiado en los reales que no encontraba nada, ¿no? Sí. Y yo iba temblando porque a ver si la encuentro por la calle, a ver si la encuentro por la calle. Qué bueno. Y ahora ya sabe dónde está mi dirección y pronto me hará una visita. Tendremos que... Sí, también me contó, me contó también, que da muchas, él da charlas en la universidad, a periodismo, sí, 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 él me contó que yo siempre estoy de ejemplo en sus charlas. Ah, qué bueno. Y eso me llegó al alma, de verdad. Quiero enviarles desde estas ondas un fuerte abrazo porque seguramente nos escuchará. Claro que sí. Y también quiero agradecer a todos, a todos y a cada uno de los niños que pasaron por la luna de papel que hoy en día incluso algunos son padres y madres. Y tienen chiquillos ya, claro. A todos, a todos, a todos, a todos. Quiero agradecer de que de verdad colaboraran en ese gran programa porque fue un gran programa. Bien. Y sobre todo también quiero agradecerle a Domingo Borges por poner en funcionamiento la radio, ¿no? Sí. Y por dejarnos participar a todos. De hecho, nosotros fuimos formados antes de empezar, ¿no? Sí. Y éramos mucho, bueno, yo me acuerdo de Estíbalis que se peleaba todas las tardes con Juanito, el hermano de Mariana. Sí. Porque ella hablaba como muy, pero bueno, ¿qué pasa? Que hacía el papel de María, ¿no? Y de verdad que para todos ellos darles todo mi amor, todo mi apoyo y mi amor incondicional y si nos están escuchando algunos de La Luna de Papel que se vayan poniendo en contacto con nosotros porque de verdad que me encantaría hacer un especial con ellos. Bueno, pues haremos ese especial y seguiremos hablando yo también y de hecho incluso en esas cintas que estoy recuperando escuché la voz de Réme Débora en una de sus hijos. Maravillosa Réme, Dios, que ganas de verla, tengo hace años que no veo a esa niña. Se echa muchísimo de menos esa cordialidad, esa alegría, esa felicidad a la hora de hablar. Y esa sonrisa siempre que tiene en su boca. Siempre, siempre, siempre. Como muchos otros compañeros que están ahí, pero ella que obviamente también estuvo participando con Despertar Canario fin de semana, además de deportes como siempre, lo cierto es que se le echa mucho de menos también como así muchas veces. La verdad que hay que estar orgulloso por esta radio que sigue funcionando después de 29 años, una radio municipal. Remy, que tengo 55, que llevo más tiempo en la radio que fuera de ella, que la radio es parte, ¿cómo no voy a quererte? Si es que, como dije yo en el vídeo que me besé hasta el escudo, si es que yo tengo 55 y llevo 29 años en la radio, hagan ustedes los cálculos y saben que llevo más tiempo aquí que fuera. Imagínate, Maravilloso. Oye, mira, tenemos que despedir ya, pero quiero despedirte, mira, esto se lo dijo Perico de la Escalera, que yo no lo conocí, pero bueno, me dice Doña Concepción que murió hace un año o algo así atrás, la madre, la tía de Alfonsito, de las Reyes y demás, bueno, una de las Reyes, claro, Irene y ella, ¿no? Pues resulta que ella me dijo de que se iban de Tenderete, Manolo Guanche, Perico el de la Escalera, Regalado, Gasparito, Miguel Cedrés y así le cantó Perico a una joven Concepción que era ella, le dijo, las banderitas del puente se mueven cuando paso, a ti solita te quiero, que a las demás no le hago caso. Ay, Concepción fue un referente de mi edad aquí en Los Realejos porque ella siempre nos daba un montón de consejos y siempre era muy cariñosa y la tengo en mi corazón siempre. Bueno, pues tenemos que irnos, hermanita, hasta la semana que viene. Un libro en su vida y si no, también, mira, recordar lo pasado, también de alguna manera es literatura porque hay que coger un lápiz y apuntar cositas que se animen a la gente que nos manden cositas. Se quedarían sorprendidos de cómo de felices se quedan, ¿eh? Bueno, adiós. Adiós, adiós para todos. Buenas tardes. A través del YouTube también de la imagen que tienes por ahí con tu fotografía, oiga, bonita fotografía. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.